Hoy preparamos un gazpacho de aguacate y manzana El primer paso es cortar el pepino y retirar las pepitas como estás viendo porque le dan un sabor amargo a nuestro gazpacho Una vez listo vamos a cortar la manzana en gajos y retirar el corazón Ahora cortamos un trozo de pimiento verde, lo metemos todo en el robot de cocina un diente de ajo, un trocito de pan, aguacate, un poquito de sal, un chorro de aceite de oliva y un chorrito de vinagre Tienes todas las cantidades en la biografía del vídeo Trituramos hasta conseguir esta textura y ya tenemos el gazpacho de aguacate y manzana listo Yo le pongo unas verduras picadas por encima, un chorrito de aceite y mirad que bueno ¡Gracias por ver el video!